Yo tengo ningún problema en suspender la audiencia y darle el tiempo a usted para que se prepare para la audiencia. No necesito, señora juez, porque tengo la suficiente capacitación. Pero no lo estoy obligando. Este es un asunto de conocimiento de la ley, y eso es lo que estoy alegando, no es por farla de preparación. Le recuerdo, fui su docente en la escuela judicial. Entonces, de la pena, le recuerdo, fui su docente en la escuela judicial. Le recuerdo, fui su docente en la escuela judicial. Le recuerdo, fui su docente en la escuela Jugado Family . Parte de la escuela judicial digital. A diferencia de la escuela judicial. Después de la escuela judicial. La escuela judicial faculty se ha desarrollado en la escuela judicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!